Buenas tardes, nos encontramos con Idelso Hernández, es candidato al Congreso de la República, es candidato también a la Vicepresidencia Regional de Cajamarca, ex Presidente de la CUNAR Perú, es dirigente de la Federación Regional de Rondas Campesinas. Vamos a conversar con Idelso Hernández. Señor Hernández, ¿a qué se dé su visita a la provincia de Celendín? Bueno, yo creo que nosotros, como dirigentes sociales y políticos, de todas maneras tenemos la responsabilidad de seguir visitando a las comunidades, a los pueblos de nuestra región de Cajamarca, para darles a conocer sobre los acontecimientos sociales, políticos, que vivimos en nuestro país, en el mundo y en esta región. El día de hoy hemos estado justamente por acá, confundiéndose con estos compañeros de las rondas campesinas, dando un poco la orientación sobre el trabajo ronderil, y también el acontecer político que vivimos actualmente. El tema latente hoy día, coyuntural, es el adelanto de elecciones que dio a conocer el presidente Vizcarra el 28 de julio. ¿Cuál es su opinión respecto a todo este problema que hay entre el Congreso y el Ejecutivo? Yo creo que en nuestro país vivimos ya tres décadas de crisis política e incluso moral. Sabemos que los gobiernos de turno que se instauraron para afianzar el sistema capitalista del entreguismo, del saqueo, conocido también como sistema neoliberal, que se profundizó desde el año 1990 a la actualidad, en realidad ha sido un fracaso. Y eso se ha expresado que incluso han caído todos los gobernantes, incluso hasta Martín Vizcarra. O sea que pasando por Pupimori, pasando por Pañagua, pasando por Alejandro Toledo, por Alan García, por Ollantumala, y luego por Pedro Pablo Kuciski, y el mismo señor Martín Vizcarra, que nos ha llevado al pueblo peruano a una profunda crisis de mafia, de corrupción, de criminalidad, y sobre todo de priorización para seguir entregando las riquezas. Y a eso se debe, por ejemplo, que gracias a la constitución política de 1993, que hizo la mafia peruanoista, en base a esta constitución política, vienen entregando nuestras riquezas, vienen rematando nuestros recursos naturales, y por ello que se nota en varios lugares del país los conflictos que las comunidades ya no soportan. Y en ese sentido yo creo que el señor Martín Vizcarra, dentro de este marco político de este sistema, él quería pues un poco querer sorprender a la población cuando él decía, por ejemplo, que va a hacer algunas reformas constitucionales, como incluso algunas resoluciones, como el adelanto de elecciones, que esa en la práctica está quedando ya, diríamos, totalmente desvanecido, porque sabemos que hay dos bloques del mismo sistema que se han agarrado a confrontarse por el tema de cuidar sus privilegios, por cuidar incluso su mismo sistema. Entonces yo creo que este tema, ya adelante elecciones, para nosotros ya es un tema que queda ahí, porque en realidad ya no va a haber adelante elecciones, es mi punto de vista. Don Idelso, el tema de que el capitalismo neoliberalismo de este modelo primario exportador de materias primas ya ha fracasado ya, como también ha fracasado desde la época que llegaron los españoles y comenzaron a saquear, saquear el oro, la plata del Perú ya. ¿Cuál es la propuesta desde el campo popular, desde el campo de las rondas campesinas, de las organizaciones sociales de base, y de los alopecuarios, que ustedes se van a reunir próximamente en Cajamarca, después en Lima va a haber un encuentro nacional. ¿Cuál es la salida para el país? Mire, yo creo que en primer lugar, esto pasa por tener que hacer los cambios jurídicos en nuestro país, y tiene que ver con la constitución política. Por eso nosotros no nos equivocamos cuando planteamos que, si nosotros queremos rescatar el Perú para los peruanos, queremos impulsar un desarrollo sostenible, humano, tiene que pasar por el cambio constitucional. Entonces, en ese sentido, vemos que nosotros, los pueblos, hoy en día, víctimas de este sistema, tenemos entonces que ir levantando estas banderas. Y sobre todo, más que ello también, yo creo que, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la defensa de los territorios. Hasta el momento, por ejemplo, la CONFIED y los grupos de poder económico, ellos, por ejemplo, no están de acuerdo que se apruebe una ley de ordenamiento territorial serio para ordenar el territorio en el país, para saber dónde se hace tal o cuál actividad. Y dentro de ello, pues la zonificación económica y ecológica. Los grupos de poder económico, ellos no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque ellos aquí, en base a la constitución política, han priorizado sus grandes intereses, sus sagrados intereses, como es el saqueo de los minerales, del petróleo, y otras riquezas, que ellos simplemente ven saqueo. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que tenemos que apostar por un modelo de desarrollo. Y esto tiene que ver incluso por la propuesta que tenemos que sentarnos, los proyectos alternativos, impulsar el desarrollo. Un modelo de desarrollo sostenible que esté basado incluso en la agricultura, en el medio ambiente, en el turismo, y que tiene que pasar también por la tecnificación. Cuando hablo de lo técnico, hablo incluso que las universidades, los centros de estudios, tienen que también involucrarse para darle otro viraje. Porque hoy en día, solamente este sistema, lo que está priorizando es meternos a la idea que todos van a ser empresarios, que todos van a ser emprendedores. Yo creo que es un engaño, es una mentira. Porque sabemos que los temas de fondo aquí tenemos que resolverlos pensando un poco en nuestra realidad y sobre todo, aterrizando en lo que los pueblos quieren. Por ello, nosotros decimos que el desarrollo tiene que mirarse de manera integral, de manera colectiva, escuchando a los pueblos y sobre todo, teniendo también que emprender un debate más serio que tiene que ver con el programa. Eso, por ejemplo, deben centrarse ahora los bloques progresistas a nivel nacional para dar una alternativa y de esa manera no seguir embaucados con este sistema capitalista, mafioso, corrupto, del entreguismo y el saqueo. Don Inelso, la corrupción acabó con la moral nacional, acabó con la honestidad. Las universidades ya no forjan profesionales y no forjan muchas veces corruptos que van a las entidades públicas a arrasar con el área nacional. Hay una situación de fracaso de la política neoliberal en el Perú y también hay una desesperanza también de la juventud. ¿Qué va a pasar con la juventud? Que en estos últimos tiempos donde ya prácticamente el sistema capitalista salvaje tiene una normativa de persecución, tiene una normativa de encarcelamiento, tiene una normativa de criminalizar la protesta social. O sea, ya en el Perú, protestar se denomina terrorismo, comunistas. ¿Cuál es su opinión? Esa es la estrategia del que impone el sistema capitalista en nuestro país. Sabemos que aquí, por ejemplo, si no miremos cómo, cuál es el actuar de Estados Unidos, si no miremos cómo actúa, por ejemplo, en este caso también la Unión Europea, si no miremos cómo actúa también e incluso, por ejemplo, ahora el presidente más cercano de Brasil, que en realidad es un salvaje, es un criminal, cuando incluso, por ejemplo, él más bien se alegra cuando se ha encendiado nuestra Amazonía. Entonces, ellos quieren arruinar con todo. Más bien, yo considero que nuestra juventud está secuestrada por este sistema. Por ejemplo, aquí está, la juventud está condenada a hacer cualquier investigación científica. Si lo hace, está sancionada. Por ello que vemos que aquí, en realidad, este sistema ha socavado con todo. Por eso que incluso les ha hecho perder hasta su identidad. Por ejemplo, si en las universidades a nuestra juventud solamente los preparan para ser emprendedores y para ser, diríamos, con la mentalidad de empresarios, pero ¿dónde está la ciencia? ¿dónde está la tecnología? Eso totalmente se ha perdido. Ah, pero si vemos ahora, por ejemplo, es como plan estratégico del propio capital, cuando vemos, por ejemplo, ahora que las universidades más bien hoy están implementando las carreras de minería. Pero, ¿cuál es su objetivo? Hacerles creer de que ellos van a ser los grandes impulsores o promotores del desarrollo minero en el país y que ahí está la salida. Pero, sin embargo, vemos que hay toda una contradicción. Por ello es importante, estimados jóvenes de las universidades, el desarrollo del Perú hay que verlo de manera integral. Sabemos que eso no significa que nosotros somos antemineros, no, o somos terroristas cuando protestamos, sino que vemos que aquí hay un saqueo salvaje de nuestras riquezas. ¿Quiénes se han enriquecido durante estos años, por ejemplo? Se han enriquecido las multinacionales, los grandes grupos de poder económico. En el caso del Perú se han enriquecido la CONFIEP. En el caso del Perú tenemos 11 personas que controlan todo el poder económico en nuestro país y hacen lo que quieren. Ellos gobiernan en el Congreso, ellos gobiernan incluso en el propio gobierno central y simplemente a nosotros nos utilizan ¿para qué? Para seguir afianzando sus políticas de criminales, del saqueo irracional. Entonces, en ese sentido, yo creo que hoy tenemos que reflexionar seriamente qué es lo que en realidad nosotros vamos a impulsar, qué tipo de desarrollo vamos a impulsar en los próximos años pensando en la juventud, pensando en la niñez y en las futuras generaciones. Nos queda en realidad grandes retos. Por último, el tema de la nueva reforma electoral donde ya no es necesario ya conseguir un millón, dos millones de firmas sino ahora con este nuevo sistema solamente son 24 mil militantes. Señor Idelso, la pregunta concreta y precisa es usted es un izquierdista, convicto y confeso. La izquierda como tanto la derecha también han tenido sus fracasos. El caso de Susana Villarán que entre comillas se puso izquierdista. El caso del padre Arana que muchos cuestionan que no es marxista, leninista, maovista, lo que quieran. Y el caso también de Verónica Mendoza. O sea, como han dicho que a veces trafican con el nombre de izquierda. usted es de la opinión de muchos dirigentes de una vanguardia joven que estarían por el camino de conseguir un partido político netamente de izquierda sin esa situación de izquierda caviar, centroizquierda. O sea, ¿es izquierda que la derecha quiere? Yo más que izquierdista yo me proclamo socialista. ¿Por qué socialistas? Porque en realidad nosotros amamos a la sociedad, queremos una sociedad unida, una sociedad organizada, fortalecida, que en realidad las cosas que lo veamos de manera colectiva, de manera democrática, y yo un poco aquí recobrar lo que decía nuestro 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 gran amauta, un socialista peruano muy respetado, ¿no? Me refiero a José Carlos Mariáteo que decía que hay que impulsar un proyecto político que no sea ni calco ni copia sino creación heroica de los pueblos. Yo apuesto por ello que hay que construir eso y en ese sentido he llamado a todos los sectores sociales populares que están en realidad muy desconfiados de los que quienes mancharon a la izquierda en nuestro país. Entonces yo creo que las nuevas generaciones ahora tenemos que reivindicar el socialismo en el Perú para que de esa manera no lo confundamos de repente como bloque de izquierda que ahora todo el mundo se hace pasar bloques de izquierda pero en la práctica son los continuadores del sistema capitalista neoliberal y siguen aplicando las políticas en función a sus intereses. Nosotros no queremos ser ese tipo de socialistas queremos ser socialistas entregados a nuestro pueblo para que juntos hagamos las grandes transformaciones y los cambios que necesita nuestro país y necesita mucho debate. Ahora por ejemplo en estos procesos electorales sabemos que bien es cierto han cambiado las normas que ahora solamente se necesita 24 mil o 25 mil militantes para constituir un partido yo creo que apostamos a ello y en ese sentido es que también le estamos diciendo al movimiento social al movimiento popular a las clases obreras a las clases proletarias que tenemos que forjar un partido de masas un partido de consentimiento social y popular yo considero por ejemplo el partido de los trabajadores el partido de los campesinos el partido de los indígenas y de esa manera emprender con una nueva perspectiva recogiendo la frase muy hermosa que yo siempre lo llevo adelante es ni calco ni copia sino creación heroica de los pueblos y en ese sentido tenemos que enfocarnos y esperemos pues aquí que los que quienes trafican con la izquierda los que quienes se hacen pasar de izquierdistas que tienen que en realidad ya diríamos dar un paso al costado que no estafen más al pueblo que no engañen al menos todos los que han convivido durante estos 30 años incluso con la derecha paciencia de pasar de izquierdistas yo creo que no tienen la autoridad moral en ese sentido yo hago un llamado a todas las clases sociales y populares para que juntos desde las bases de los pueblos sigamos construyendo el gran partido socialista revolucionario de los trabajadores de los campesinos y de los obreros muchísimas gracias don M. Fernández llamo nos despedimos de acá de esta tierra linda preciosa de Celendín aquí en la región Cajamarca fue Pedro Morales para Prensa Visión